Con lo que decía Daniela recién, hay una parte que cuando dejamos el automovilismo creo que me sentí identificado, o sea, te desconectás un poco de todo, o sea, dejás de ver carrera, dejás de... Pero bueno, viste, siempre tira mucho. Pero esa desconexión es de la bronca, por no haber continuado como uno pensaba, vos te habías ido a Europa, viniste y demás, y después quedaste otra vez en la nada, después reapareciste, digo, es de la bronca, es de la necesidad de tener que trabajar en otra cosa. No, bronca creo que no, o en mi caso no, o sea, más de por ahí, o sea, la gana de volver y no poder hacerlo en el momento, entonces no tratar de no lastimarte, porque vos te llenas de un montón de ganas de algo que no lo estás pudiendo hacer. ¿Afuera dónde corriste? Afuera hice Italia, cuatro años karting, y después del último año no llegué a correr, estuve con Adrián Campos en España, en Valencia, en realidad Adrián está en Alcira, igual que Gianni, Gianni también, ¿no? Claro, fue el equipo de Adrián, sí. Claro, bueno, estoy ahí cuatro meses, probando y todo, armando lo que era la temporada 2005, que nunca llegué a arrancarla. Y bueno, después volví para acá, hice un poquito de karting, paré, hice algo de Fórmula La Plus en Córdoba, paré hasta volver a correr en karting en el 2000, hice los últimos dos de la Argentina 2010. Y ahí arranqué de nuevo. En realidad arranco de nuevo en el 2015 con Gabriel Bonavía. O sea, paro, 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 y el último arrancón fue con Gabriel en el 2015, en la Fórmula Renault, que después llegó al TC2000, después con el equipo FDC, hice TC2000, bueno, ya llegué al Super, y bueno, una cosa fue llegando a la otra, y bueno, acá estamos. Y hoy te lo tomás, yo lo noto, nos pasaba recién con lo que contaba Yanni, pero lo noto en varios pilotos que les ha sucedido, que al estar alejado, después cuando vuelven a entrar, es como que lo disfrutan de otra manera, desde otro punto, aprecian cosas que antes la vorágine del día a día no lo dejaban apreciar. Me pasó con Spataro, pasa con Franco Vivian, digo, pilotos que han estado afuera del círculo. Lo que pasa es que estar arriba es, cuando te gusta, es como, cuando lo hacés con tanta pasión, es como un todo, entonces decís, bueno, a ver, vamos, creo que cuando vos venís de chico corriendo, dejás de darle la importancia o de disfrutarlo tanto como realmente el valor que lo tenés, porque lo tenés siempre, o sea, me gusta decir, ok, tengo que agarrar este domingo, tengo el otro, o sea, siempre lo tenés, cuando te falta, bueno, después cuando podés volver a subirte de arriba, lo valorás realmente, o lo valorás más, no quiere decir que antes no lo hacías, pero lo tomás de otra condición. Y después, bueno, ese mismo valor después pierde también en el tiempo, queda un poco sin efecto porque hoy te puedo decir lo valoro, sí, pero hoy requiero otras cosas. O sea, el automovilismo me puso en una butaca, el cual requiere otras cosas, entonces ya los sentimientos los dejás de lado. Y después aprendés también un poco de la política del automovilismo, de cosas que cuando son chicos era mucho más la esencia del automovilismo, vos lo sentías mucho más puro, que después, bueno, con el tiempo vas aprendiendo que, bueno, no es tan así, que es un cóctel importante de un montón de cosas que si no las aprendes y las sabés llevar, te voltean en el pie. Gracias.